en este vídeo vamos a mostrar la comparativa entre los tres tamaños de la colección alisio el año pasado teníamos el modelo alisio de diámetro 63 y este año presentamos el modelo mayor el xl y el modelo alisio mini desde el hermano pequeño alisio xl tiene un diámetro de 73 centímetros esto es 10 centímetros mayor que el modelo estándar y el alisio mini se presenta en un diámetro de 53 centímetros esto es 10 centímetros menor que el alisio estándar con estos tres modelos conseguimos cubrir estancias mayores con el alisio xl y habitaciones más pequeñas con el alisio mini vamos a ver las diferencias entre los tres modelos de alisio en cuanto a sus prestaciones el modelo más sencillo y más económico es el alisio mini que viene equipado con el control remoto por infrarrojos con el cual podemos controlar la intensidad y la temperatura y color de la luz así como todas las funciones del ventilador incluyendo el modo reverse temporizadores modo noche el modelo estándar que ahora es el modelo mediano viene equipado con el control remoto de radiofrecuencia que es más potente que el de infrarrojos ya que no es necesario apuntar al aparato para poder manejarlo también incorpora la aplicación mantra lighting para poder controlar vía bluetooth todas las funcionalidades de una forma muy intuitiva el hermano mayor el modelo alisio xl además del control remoto por radiofrecuencia el control por bluetooth mediante la app mantra lighting también se puede manejar por el control de voz por el dispositivo tuya que viene incorporado y que podemos vincular con siri alexa o google home para el control de voz por ello alisio xl es el más completo de la gama en cuanto a la potencia de luz como es lógico el ganador es alisio xl con 95 vatios y 5.900 lúmenes por otra parte hay que destacar que el alisio mini en cuanto a la potencia de luz es idéntico al alisio estándar que viene con 70 vatios de led y 4.900 lúmenes por lo tanto estos dos dan la misma potencia de luz por lo que respecta al caudal de aire de cada uno sí que hay diferencias entre los tres el mini aunque hemos aumentado las revoluciones por minuto a 1.300 está limitado a 76 metros cúbicos de aire por minuto mientras que el estándar a 1050 llega a 102 metros cúbicos por minuto en el caso del alisio xl con el motor de 58 vatios alcanzamos 900 revoluciones por minuto y 165 metros cúbicos por minuto por último en los dos nuevos modelos xl mini ya hemos incorporado el enganche a techo por cruceta para poder utilizar balancines en su instalación y facilitarla sin tener que utilizar la plantilla para agujerear el techo que viene incorporada con el alisio estándar en las próximas temporadas alisio estándar también incorporará el sistema de cruceta el sistema de cruceta Gracias por ver el video.